Vamos a pasar esto como comentario para mi algoritmo y resolvamos el caso. Esto va a ser triangular. Voy a verificar si una matriz es triangular. Ya identificamos cuántos ceros debo examinar en total para la triangular superior y la triangular inferior, ¿cierto? Entonces necesito unas variables para eso. Y tu contador, ¿cierto? Vamos a definir cuántos ceros, pongámosle superior. También necesito uno inferior ahorita. Primero, examinemos el caso superior. Necesito una I, necesito una J, por ahora. Necesito que sean enteros. Listo. Necesito una matriz. Que va a estar cuadrada. Pero también necesito saber el tamaño de la matriz. N. Ese es el tamaño de la matriz. Listo. Y dimensión matriz. Que va a tener un tamaño de N por N. Eso sí, hay que darle el tamaño a N, ¿cierto? Vamos a forzarlo. Para efectos de feo. Después le dejamos que sea el usuario el que escriba. Vámonos con el de 5.5 que se puede visualizar completamente el movimiento. Vámonos con el de 5.5 que se puede visualizar completamente el tamaño de la matriz. Listo. Ahora, voy a llenar esa matriz. Y la voy a llenar con números aleatorios que vayan entre 0 y 1. Listo. Listo. Mo, y. Mire. ¿Cómo? Para llenarla. Para llenarla tengo que llenar todas y cada una de las casillitas, ¿cierto? Ahí no tengo que validar nada todavía. Ni restringir dónde empiezo, dónde termino. No, toda la tabla. Toda la tabla. Vamos a mostrarla. Vamos a decirle que me muestre qué está generando. Y que me genere aquí un espacio y lo haga sin saltar. Y que cuando termine el recorrido de las columnas, después genere un salto de línea. Subíndice fuera de rango. A ver, ¿qué pasó aquí? Ah, es que después esto por Dios y por J. Claro. Copio y pegué. Sin hacer los cambios. Listo. Ahora sí. Sigue esto con error. ¿Qué pasó ahí? Está en el... Yo puse... Ah, bueno. Aquí también es IJ. Listo. Ya. No pasó nada. Dale ahí, bonita. Entonces ahora, mi misión es verificar si estos numeritos... Son ceros. Son ceros. ¿Cierto? ¿Qué descarto? Pues yo descarto toda la diagonal principal y todo lo que esté debajo de ella. Esto no me interesa. No me interesa, no me interesa, no me interesa. ¿Cierto? Me interesa. A partir de la segunda columna en la primera fila. Hola, buenos días. A partir de la tercera columna en la segunda fila. A partir de la cuarta columna en la ter... Cuadra. ¿En qué voy? A ver, cuarta columna, tercera fila. Y quinta columna, cuarta fila. ¿Cierto? Listo. Y yo voy a contar cuántos ceros hay acá. Si el total de ceros es igual a esta operación. N por N es el total de elementos. Le quito la diagonal principal. ¿Cierto? N por N. Le quito la diagonal principal. Y todo eso lo divido por dos. ¿Cierto? Ese cálculo está claro. Eso me da el total de elementos que deben haber en una diagonal, en una matriz triangular. Sea superior o inferior. Cualquiera de los dos. Pero el total de elementos que sean cero deberían ser estos. O sea, este contador va a pasar por aquí, 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 por aquí. Y si al contar el total es igual a esto, pingo. Triangular superior cumple la característica. Y después hacemos lo mismo, pero al revés. O sea, yo hago el caso de la triangular superior. Ustedes hacen el caso de la triangular inferior. Pero debería ser lo mismo. Voltean algo y ya. Entonces, ya sé qué hay que hacer, ¿cierto? Vamos a hacer... No, la fórmula es la misma. Vamos a probar esta hipótesis de acá. Yo voy a recorrer desde la primera fila hasta la penúltima. No la última, no la penúltima. No sé la penúltima, está acá. ¿Cierto? Pero es la misma que estaba... El no empieza hacia abajo. La vez que legalmente está en menos uno, entonces aquí es menos uno. Porque vean, lo he dicho. Yo no quiero ver esta última fila. 0, 1, 2, 3. O sea, ¿hasta dónde llego? Hasta 3. Llego hasta 3. Y si n es 5, ¿cuánto da n-2? 3. O sea, que si llegué hasta la penúltima. ¿Sí o no? Entonces ahí sí es n-2. Voy desde la primera hasta la penúltima. Si esto era la última, una menos. Penúltima. ¿Sí o no? ¿Qué es un algoritmo? ¿Listo? Sigamos. Necesito otro ciclo que recorra las columnas, pero el inicio no va a estar fijo. Ahí sí va a estar la última. Pero el inicio, el recorrido de las columnas va a cambiar. Empieza desde la segunda, luego desde la tercera, luego desde la cuarta y terminará en la quinta. Entonces, como cambia, lo voy a meter en una variable. Ahí. Estoy haciendo que arranque desde la segunda y cuando termine, sí, tiene que estar por fuera, cuando termine de hacer ese recorrido, segunda columna, tercera columna, cuarta columna, quinta columna, avance en el punto de inicio. M igual a M más 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí adentro? Tengo que preguntar si la matriz en esta posición es igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Cuente. Cuénteme, cuénteme cuántos ceros van ahí. Y si tengo que contar, esa variable se debería inicializar en 0. ¿Cierto? Probemos. Probemos. Un experimento. Digámosle al sistema que nos muestre este numerito aquí después de un pequeño salto de línea. A ver, ¿qué pasa? Y analizamos ese numerito. ¿Qué es esto? No, solamente estoy contando, no he hecho el cálculo, estoy contando, estoy verificando cuántos ceros hay en esta tabla. Según eso, da 10, pero no es la tabla, teóricamente eso era la diagonal superior. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah, sí, señor, 7. ¿Deberían ser 7? No, dio 7. Algo falló. 2. También contó los 1, o sea, yo veo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí, con todos los 1, con todos. Veamos, yo le dije, sí, la matriz en la posición y j, que ya se va moviendo solita, es igual a 0, uy, entonces, ¿por qué contó los 1? Interesante. ¿Por qué le falta el remanente está mal? Contó Dios, hagamos una variante acá, aumentemos el tamaño de la matriz. 13, no, eso no puede tener una parte. Pero antes de la fórmula yo tengo que contar ceros, contar ceros, contar ceros, contar ceros. ¿Por qué le falta el remanente? ¿Por qué le falta el remanente? yo y usted ponía a todo el mundo antes y lo adaptó a la que le era. Ya lo ha terminado, vea. ¿Qué buen incentivo? Usted colóco M igual a 1. Yo coloqué M igual a 1, sí. y entonces y entonces o M igual a M que está contando ¿está contando nada? ¿está contando la velocidad? Porque no hay ni una operación de que usted haga que M ya no sé que cambie de valor. Pues si M está cambiando de valor acá abajo. M más 1, entonces cuando sube acá ya había el problema. ¿Cuándo es 1? Probémoslo con los otros 5 por 5. A ver. A ver, ¿qué pasó ahí? Saca un numerito 6. ¿Qué significa 6? 1, 2, 3, 4, 5. 6. ¡Vamos! ¿Y si reinicio? 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Bua! ¡Funcionó! 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque estoy descartando de acá para atrás. ¿Qué hay aquí? No me interesa. ¿Qué hay aquí? No me interesa. ¿Qué hay aquí? No me interesa. ¿Qué hay aquí? No quiero saber. Me interesa examinar lo que hay por encima de la triangular superior. ¿Qué hay aquí? Lo importante es examinarlo allá abajo. Eso lo hacen ustedes. Lo importante realmente es preguntar ¿este total de ceros que usted me encontró es igual a ese cálculo extraño que hicimos ahorita? Acabo el cálculo. Entonces hay que hacer un cálculo por acá. total verificar. Total verificar. ¿Y a qué va a ser igual total verificar? Total verificar va a ser igual a cualquier parte lo puedo hacer aquí. Igual a total de elementos de la matriz n por n menos los elementos de la diagonal principal porque yo los descartelos taché. Y eso todo eso bien agrupadito bien organizado aritméticamente dividido dos la mitad. ¿Cierto? Y después le decimos al sistema verifique 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 si este cálculo que usted realizó acá es igual al total de ceros que usted me encontró entonces ¿yo qué digo ahí? él me dice validar si una matriz es triangular entonces listo la matriz es triangular la matriz es triangular cumple la triangular superior ¿sí o no? y si no por ahora si no si no no cumple no es matriz triangular no cumple la triangular superior ¿listo? probémoslo la matriz no es triangular no cumple no porque por aquí hay uno no no me sirve por dios será que llegamos a tener el chepazo de que nos sacan puros ceros arriba no no pero es cierto no lo cumple por aquí hay unos cuantos unos y con un solo numerito que se atraviese ahí diferente a cero no va a dar me gana más fácil el baloto esto es una lotería ni la más berraca pero bueno hagamos la más chiquita vamos a la de 3x3 que yo creo que las posibilidades si aumentan esto es cierto no es matriz triangular hay un 1 aquí no me sirve ese 1 ¿en qué momento debería funcionar? a ver yo descarto esto descarto esto descarto esto entonces cuando aparezca cero 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 eureka ¿no decía que el triangular era abajo o arriba? a dos sí pero no hemos validado lo de abajo hemos validado solo lo de arriba no 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 miremos los contenidos que descarto descarto esto descarto esto descarto esto ¿qué hay encima? cero cero y el sistema me mostró ese mensaje sí la matriz es triangular y vieron que en todos los casos anteriores no ¿listo? ¿funcionó? entonces sigamos con una matriz de 3x3 가서 reception no 20 no 0 r